Llegaron los tambores Así que vamos a la rumba Chumiray Que la gente quiere gozar Gózalo Ya viene Palito Vamos a la rumba Esto es Salsa con los duros Así que gócenlo, báilenlo y disfrútenlo Márcalo Eres tan bonita Pero mentirosa Es pa' que hacen los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita Pero mentirosa Dale Brown Y me agradecen los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita Eres tan bonita Tan bonita Pero mentirosa Es mentirosa Eres tan bonita Que tú eres tan bonita Y tan mentirosa Y tan mentirosa Contigo no puedo estar Eres tan bonita Eres tan bonita Eres tan bonita Así, así, así Solita Te quedarás ¡Vamos! ¡Ajá! Y agárrate que llegó El marco Y los duros Y los duros de la salta ¡Avrieta! ¡Avrieta! Bonita, bonita, pero mentirosa Ya no te quiero más Lita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Venga con tu cuento Si tú mentiras vienes por aquí Ay, mulata, no quiero nada Cuán linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Si yo te daba de todo Si, ay, tú me trataste mal Cuán linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Ya no quiero los problemas Mira, ya me vete para allá Estoy buscando tranquilidad Cuán linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Cuán linda, bonita, bonita y coqueta Pero mentirosa, caprichosa A mí me tan mentirosa Contigo no puedo estar Con tu cuento Tu cuento bonito Y tu forma de caminar A mí me tan mentirosa Contigo no puedo estar Gozando en el chimpum ahora mentirosa Escucha, escucha, negra Ah, Juancito Piratex Cabroso, soy Jeremy Que lo que pasa Y llegó Luchita Muñoz ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! Lo tuyo es cuento y tu paz se va Cuento nada más Lo tuyo es cuento nada más Quiero que estar contigo, nena Muy bella negrota Es una necesidad Cuento nada más Lo tuyo es cuento nada más Estoy buscando la paz Repito ahora, negra Hey, yo busco tranquilidad Tranquilidad Cuento nada más Lo tuyo es cuento nada más Te estoy diciendo, doy en negra Escucha, te digo la verdad Cuento nada más Lo tuyo es cuento nada más Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo Lo tuyo es cuento nada más Sí, Murata, déjame en paz ¡Vamos! ¡Ale, le, 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 le Venturosa Ahí llegó el voice ¡Chimpún! ¡Chimpún! Sabroso Óyeme, qué rico suena Los duros de la salsa Un aplauso, Pedro Orquesta, por favor ¡Chévere! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con la gente del Callao, muchachos? Somos chalacos Y los señores aquí Son chalacos porque hoy están aquí En todos los barrios de Callao Yo les pido falta la palma para la Orquesta Marco Loduro, por favor Las palmas, por favor, señores Dame si caballero, las palmas Los aplausos, por favor Un aplauso para los jugadores del Voice Que están presentando aquí Ahora Por favor Quiero presentarle ¡Chévere! ¡Chévere!